Está bien, pero cuéntselo a usted. ¿Tú siempre vienes con esto? ¿Estás prendiendo cámaras aquí sin permiso de uno? No, Toño, pero ve, pero vamos, vamos para encima, vamos para encima. Entonces, vamos, vamos. Señores, lo que pasa es que Toño me estaba contando a mí cómo era el proceso de cuando ellos eran jóvenes en aquellos tiempos de los años 30 y cuando él se iba criando allá en el barrio Charcas de Quebradillas, que para ese tiempo el barrio no tenía luz eléctrica. Al no haber energía eléctrica, yo le pregunto a él que qué hacían para mantener las carnes sin que se le dañaran. Y él me contó cómo era. Yo le digo, entonces vamos a decírselo a nuestro público, porque mucha gente ni se imagina cómo era eso. Díselo tú mismo, Toño, díselo tú mismo. Ok, pero, pues mire, señores, digo, primero que saluda a todos ustedes, ¿verdad? Dios me lo bendiga mucho. En aquel tiempo, cuando se mataba un puerco en el barrio, un lechón, lo que se hacía era lo siguiente, mira, primero que nada se repartía carne para todo el barrio. Si tenían dinero para pagarla, la pagaban, y si no tenían dinero, pues vete, cógela, cógela. Entonces, yo me acuerdo que mamá y papá lo que hacían era que la salaban. Freían una poca, pero la que sobraba la salaban, le echaban sal por todos lados. Después que la salaban, la guindaban arriba del fogón, o sea, cubriendo el fogón, la parte de arriba, que el humo le diera. Oye, y no se pegaba ni una mosca, nada, a eso no le entraba nada. Cuando pasaban dos o tres días, esa carne estaba, que se sabía, a jamón, así mismo. Oye, yo siempre me acuerdo que una vez yo cogí, me fui por detrás del fogón, yo al chamaquito, y fui y le corté un canto al peznel que tenían guindando. Entonces, cogí un canto para mí, y un canto para Federico, el hermano mío. Entonces, yo vine y se lo piqué por la parte de atrás, para que no se dieran cuenta. Y cuando papá se ha dado cuenta, y supo que lo había hecho yo, me metió más galletas que en un velorio. Ay, Dios mío, Toño. Más galletas que en un velorio, me imagino yo entonces. Sí, 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 así mismo fue. Dito, y era porque yo quería un cantito, y un cantito para Federico. Yo no sabía, Toño, que usted tenía un hermano que se llamaba Federico. Sí, sí, sí. Ese es el menor de casa, el neni. Por eso siempre que yo digo algo, relajando, digo, te lo juro, por las cenizas de Federico. Ah, ok, él murió. ¿Qué? Él murió y murió. Fuma así que yo con cojones, ¿eh?